Buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Como sabemos el Barcelona está trabajando al tajo para la vuelta de Messi a su casa el próximo verano. Pues bien, después del Clásico, después de ganar a Real Madrid en el Camp Nou, Charles Laporta ha tenido una reunión con Xavi hablando del mismo tema. Laporta ha pedido la opinión del entrenador del Barcelona que le parece la vuelta del gol del fútbol mundial a su casa, el Barça. Y Xavi le contestó a nuestro presi, pero si lleva 13 goles y 13 asistencias, es el mejor de Francia con diferencia. Mejor incluso que Mbappé y Neymar. Leo cabe perfectamente en el sistema de cuatro centrocampistas. Y además, cuando esté Messi con nosotros, Lewandowski se va a hartar de meter goles, porque ahora mismo nos falta un jugador del perfil del gran Leo Messi. Esta ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre, y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre, vamos a por todas. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.